Una de las primeras cosas que uno hace cuando llega a Santiago, Santa Lucía, Centro Cultural GAM, San Cristóbal, Paz de Armas. En Paz de Armas siempre hay una estatua humana. ¿Es real? ¿Es un humano? David, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto igual para mí. ¿Y tú trabajas enfrente a Costa Nere Center con frecuencia en buen lugar? Hay que tener más paciencia, sí, porque acá el asunto no se... Siempre se conoce en la humanidad, es más fluido el asunto, hay más gente. Acá hay que esperar un poco más, pero es bueno acá igual. ¿Y las dos estatuas que nosotros vamos a trabajar, a realizar hoy día, ¿cuáles son? ¿Marineros? Claro, el marinero, este marinero, es una estatua que me parece... Bueno, tú eres de Estados Unidos, ¿no? Sí. Esta estatua, creo, porque lo que yo averigué después de que la hice, yo la vi en una revista, está en Michigan, que es una estatua de un marinero que es tipo con el gorro campana. Sí, hay una famosa. Con traje de corte y esa figura, pero yo la hice en mi versión, que es con un chaquetón largo, ya otro tipo, pero la idea es la misma. Yo he visto esa estatua, esa estatua está en Boston, Massachusetts. Está donde fui a la universidad. Esa estatua es una persona, ídolo de la sociedad del noreste de Estados Unidos. ¿Y tu personaje tiene nombre hoy? Es un personaje que yo lo saqué en base de una figura de Octavio César. Me traté de fijar en una de las estatuas de él y traté de asimilar el vestuario que tenía. Destruí una polera por completo que estaba manchada, que ya mi señora ya lo recibió de trapo. Yo sentí que me cambió un poco la personalidad. Porque a mí me pasó que sentí que dejé de ser gringo. Caminaban acá y nadie sabía que yo era gringo. La posición del marinero siempre es esta. La mano así, la mano derecha detrás de la espalda. Tiene que tener la mirada muerta. Cuando alguien va y te echa una propina para que tú puedas interactuar con él, lo primero que hace la figura es abrir los ojos, despierta y mueve la rueda. ¿Bien? Tú para, mueve la rueda, quedas ahí y ahí tú accionas con el público. La mirada promina, además. Para. Ahí. Ahora, saluda al amigo. Dale la mano. Ahí se despide. Y con la otra mano, con la otra mano giras hacia el otro sentido y ahí enderezas la embarcada. Otra más. Y ahí vuelves de nuevo a la posición. ¿Tú te recuerdas del primer día que viniste a la calle? Sí, fue en la estación central. Lo que había ensayado durante un par de meses atrás no me sirvió de nada. Porque ahí en ese tiempo era más novedoso y esto llamaba la atención, pero hoy se formaba un flujo de gente increíble. La primera vez que paré y me vi como con 30 personas alrededor mío, olvidaba, me temblaba en los pies, me temblé entero. Eso me costó más o menos una semana que eso me pasara. Cuando llegó el momento, yo tenía un poco de desesperación, miedo. No, 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 no. Pude hacer las caras, pude hacerlo con las manos, pero no pudo articular el cuerpo como él pudo hacerlo. No, 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 no. Cuando tú giras la rueda, tienes que hacerlo como lento, como un reloj. Pum, 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 pum. Ta, ta, ta. No me dio vergüenza, pero me hubiera dado vergüenza si lo hiciera tan mal que la gente sabía que era mi primer tío. Me dolían las rodillas, me dolían las patas. tenía la ventaja de tener la mano en el timón y eso te da equilibrio. Y él estaba todo el tiempo sin ningún apoyo en ningún timón. Para que tú resistas primero la posición, tú estás acá parado. Y primero tienes que empezar a relajar el cuerpo. El cuerpo se relaja y te empiezas a accionar con tu respiración. A respirar de manera lenta y profunda y respirando cada vez más lento. Tienes que ir respirando. De que tu cuerpo se sienta en un relajo completo. ¿Y eso cómo lo aprendiste? Un día vi un tipo trabajando como estado en la estación central y eso fue... dije, no, aquí... ¿Esto es lo mío? ¿Y eso hace cuánto? Eso fue el año 2000. ¿2000? ¿Ya hace 18 años? 18 años, ya. ¿Y tu familia te entiende? ¿Tú tienes papás? Sí, bueno, mi papá, imagínate cuando le dije... Me preguntó, bueno, ya está saliendo de cuarto medio mi hijo y que a qué vaya a estudiar, pues. Y yo le dije que quería hacer estatua y me quedé mirando. ¿Tú puedes decir a tu papá a 18 años que quiere hacer estatua humana? Es una locura. Es lo más loco que me había dicho o había hecho en todo el día. ¿No crees tú? ¿Es que te dijo? ¿Te apoyó? Claro, igual me apoyó. Ve si te va a dejar algo de plata, siquiera. Haz la hueá que quieres, pero paga las cuentas de la casa. ¿Te gustaría volver a un trabajo tradicional? Ojalá no. Ojalá no. Ojalá me pudiera seguir dejando. Mi cabeza, mi sentido, mi cuento ya está con esto. Ya es como que... Mira, hay veces que he buscado otros oficios por momentos. ¿Te fijas? Y de repente igual digo, ya, voy a ver cómo es la... Pero en realidad siempre vuelvo con mis trajes porque esto es lo que me motiva. No gana poco. Y más encima, yo creo que más importante, más allá de pagar las cuentas, es muy contento. Yo en un momento estuve estudiando con la cercanía con el asunto de la terapia alternativa. Y ahí descubrí, yo siempre quise, dije, me gustaría aprender meditación para hacer mejor estatus. Y no me daba cuenta, no sabía que esto era lo que estaba haciendo. La diferencia es que la meditación acá es activa. Tú estás con los ojos abiertos, pero estás controlando la respiración y eso también te da propiedades como persona. Te empieza a regular, a equilibrar en varios aspectos. Yo creo que llegar a un nivel donde busca la meditación, como busca David, sí es un paso más rápido. ¡Gracias! 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 Me falta un palabra para describirlo. Una de las primeras señoras que se nos acercó, cuando le di la mano, se acercó y miró en los ojos y dijo, gracias. Gracias. Claro. Como sintió que lo habíamos animado un poco su día. Eso es lo que pasa, de cambiar un poco el aspecto de ciertas personas. Aquí, por ejemplo, la gente un poquito más fija, son gente de oficina, entonces, pero igual tú les gustaste y de vuelta te pasaron a saludar, te pasaron a decir algo. Igual esa es la intención de este trabajo, igual, pues sacar un poco, darle un poco de locura al ambiente, que no sea todo tan gris, tan perfilado hacia algún sentido. David se perfeccionó, se obsesionó con algo que para la mayoría de nosotros era un hobby y encuentra una forma de ganar dinero de eso. Eso sí es chulena.